Manu tenía tres melones. ¡Oh, Manu! ¡Soy yo! Y se compra veinte más. ¡Sí! Todos los melones pa' mí. ¿Cuántos melones tiene Manu? ¿Cuántos melones tienes, tío? ¡Ocho, ocho! ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos melones tienes? No sé, no me he enterado muy bien del enunciado. ¿Pero qué más te da? ¿El qué? Cuentes cuántos melones tienes. ¿Pero qué quieres que cuente? ¡Los melones! ¿Qué melones? ¡Los que has comprado! ¡Que yo no tengo melones! ¡Aquí pone que has comprado melones! ¡Es un problema de matemáticas! ¡Uy, yo sí que vamos a tener un problema! ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres decir cuántos melones tienes? ¡Que no tengo melones! ¡Aquí pone que sí! A ver, ¿qué está pasando ahí? Profe, que Manu no me quiere decir cuántos melones tiene. ¿Qué? Es que es absurdo, profe. Es un problema de matemáticas. No. ¿Qué coño te pasa, Manu? ¿Qué? ¿Por qué coño no le quieres decir cuántos melones tienes?